Muy buenos días, muy buenos días a todos como pueden ver, aquí andamos haciendo un videito y pues hemos empezado de la este día empezamos a medianoche y se nos ha hecho muy 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 temprano el el sueño que hemos tenido pues no es fácil y pues aquí les ando subiendo un contenido para que ustedes pues se den cuenta el trabajo, el labor que se hace de diario aquí y pues hoy es un día sábado los voy a buscar, voy a acercar más las cámaras a ver mira mi gente, como pueden ver si, así es como andan andamos para este film y pues vean ahí es como anda la gente si hemos empezado de las doce que es medianoche para amanecer día sábado y pues aquí estamos subiendo ese contenido y pues como ustedes pueden ver ya merito acabamos el film más o menos vamos a estar acabando como a las once si Dios así lo quiere y pues ahí andamos ahí andamos subiendo subiendo este contenido para que ustedes también se se dan cuenta a lo que a lo que estamos haciendo y disfrutan de este video cuando están en casita después de sus labores ahí saludito a todos a todos aquellos que nos llegan a ver y cuando así como pueden ver se los voy a enfocar un poquito más de cerca esta gente ha entrado a medianoche si a las doce lo que es día para amanecer día sábado a ver que tanto nos dura a ver que tanto que tantas horas pues yo pienso que más o menos como para las doce una ya se ha acabado el fil este pero Dios dirá Dios dirá pues pero bendito Dios que hay trabajo y y pues es es algo no es fácil porque las madrugadas pero como decimos que el norte querían pues ahora tenemos el norte ahí y pues que podemos hacer nada más que echarle ganas porque cuando estamos en nuestro país todos nos platican mejor y bonito y ya estando aquí pues es otra cosa mirando la realidad y viéndola no es fácil porque todos todos pensamos que es fácil pero no aquí estamos en el lado de Pasco Washington Seattle es el el estado y si ustedes pueden ver y pueden mirar es esta labor es de diario tenemos limpias de frijol limpias de zanahoria limpias de chícharo limpias de chile limpias de milpa limpias ahorita tenemos limpias de marihuana también incluso la marihuana pues que se limpia es para remedio es lo que usan para remedio entonces está legalizado y pues aquí estamos cuando gustan tenemos varias personas ya de california de lado ya de pegado de de acá de alaska de canada y tenemos varias personas ya que se han venido y han visto la realidad pues aquí estamos y como ustedes pueden ver no es fácil pero si hay trabajo hay trabajo entonces ahí les dejamos para que dejan sus likes escríbanse envídate de gusta y puchen la campanita dejan sus likes puchen en la manita y para que ustedes también tengan más contenidos para cuando ya se les termina el jornado del día pues ahí en casita en el sofá que se toman el tiempo para consultar del video y pues cualquier persona que tenga deseo de venir a trabajar para acá para el lado de Pasco ahí hemos dejado las informaciones ahí en un video y ya para que agarren el número y pues llámanos y si ocupamos gente ocupamos personales ahorita y y pues ahí bendiciones cuídense hasta donde nos alcanzan ver y bendiciones oyeron hasta en cualquier país de todo el país hasta donde alcanza hasta donde llega el contenido bendiciones y escríbese y deja sus likes y saludos a todos gracias